En realidad la chica de socialismo para la victoria dijo que se llamaba Angie Copiamoro Que su apellido era así, un apellido raro por cierto O Angie del Moro, no sé, algo así Extraño apellido Ahora la voz, que es muy similar en FM La Tribu, si no es la misma Supuestamente es de Angie Moran Bueno, en fin, no sé qué decir En la calle estaban discutiendo personas que tuvieran la voz parecida a mí O que tuvieran la voz parecida a otro y demás Para hacer no sé qué cosas Así que, no sé por qué esta necesidad de hacer estas prácticas, ¿no? Pero qué raras que son Gracias por ver el video